Producciones Brian Records Internacional Lo mejor en audio y video Hermanos Méndez desde Cuenca, Ecuador Bienvenidos Muchas gracias Marquito Vamos a continuar con la alegría Con la música movidita Para seguir festejando esta noche Sensacional aquí en Llagos Tenemos Daniel Dos Y las palmas arriba fuerte todo el mundo ¡Ey! Sí, 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 sí Los hermanos Méndez Oiga Qué bonito Vamos con esas palmas ¡Ey! ¡Ey! Y que viva Llagos Vamos a dar la gente más alegre de Llagos ¡Ey! ¡Ey! Con el cielo bailando Seguen esta noche Y que viva Llagos ¡Ey! 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 ¡Alegría! ¡Suscríbete al canal! 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 Y la monja le pide al cura, y le pide que le pidió, que le dé su pechito y el cura se lo dio. Y la monja le pide al cura, y le pide que le pidió, que le dé su omblito y el cura se lo dio. Y la monja le pide al cura, y le pide que le pidió, que le dé su omblito y el cura se lo dio. Por cura, descabezado, desplendado, desocado, desmarizado, desboblado, desreguado, despechado, desomligado, despechado, despechillado y sin canso. Podéis ir en paz, amados hermanos. Bueno, ¿dónde está la familia Narváez? ¡Viva la familia Narváez! ¡Viva los priostes! ¿Quién está más alegre esta noche? ¿Las damas o los caballeros? Vamos a comprobarlo. Hermanos Méndez, esto dice así para que siga bailando mi gente. ¡Viva la familia Narváez! Señorita y floro, ferviente y rendido Y que eres padre de la humanidad Para mis delitos genero un solito Y para mis penas bajo por vida Para mis delitos genero un solito Y para mis penas bajo por vida No son la vida siempre meditando Porque todos pasan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido ni bosta por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido ni bosta por amor de Dios Ahora sí, ahora sí se pide una fiesta Salvateando, salvateando Sacando polvo del piso ¡Eh, Señor! Y como lo ven a las soteras Con las portugues arriba Que suene, que suene ¡Eh, Señor! ¡Eh, Señor! ¡Bójale, bójale! Yo soy el chujita que tengo La vida me pasa a encantar Para mí todo es un sueño Pago este mi cielo amado Las lindas chiquillas que tengo Son dueñas, son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción La Nueva Grande y la Guanagua Son todos barrios tan queridos de mi ciudad El parecillo, la pasada mía Ponen el sello inconfundible de su majestad Yo, yaquiteño, tú eres el dueño De este precioso patrino internacional Yo, yaquiteño, constituyes También la joya de este quito gloria Soy del Calchi, tierra linda Tierra hermosa donde yo nací Soy del Calchi, tierra linda Tierra hermosa donde yo nací Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, oh tierra de amor Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, oh tierra de amor En esta tierra que brindan querer Son como flores, son como flores, sus lindas mujeres En esta tierra que brindan querer Son como flores, sus lindas mujeres Este pedazo de suelo carchense Que no se iguala en todo el Ecuador Este pedazo de suelo carchense Que es un orgullo para el Ecuador Así, 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 así ¡Y que viva Llego! ¡Aquí va a gustar! Macara, mi tierra linda Macara, tierra querida Todos bailan su alegría Suelen y grita en tu cara Y se une al corazón Y se une al corazón ¡Y esto dice! ¡Y así le gusta la saldita! ¡Las papitas salditas! ¡Las papitas de suerte! ¡Suele! ¡Y esto! ¡Las papitas salditas! Sus aldivas mujeres de trocadas Como estrellas de luz de cotonial Son el grito de patienta Marindo, piernas blancas Anunciando su grandeza ¡Oh valiente malgrada! Anunciando su grandeza ¡Oh valiente malgrada! ¡Ah, sí! ¡Y que llueve de tu amor! Chola, cuenca, na, mi chola Capullito de amancar Chola, cuenca, na, mi chola Capullito de amancar En tu campo, en tu rí Las aguas del chanumai En tu campo, en tu rí Las aguas del chanumai ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Eres elaleria que canta! ¡En cuenca, sale el color! ¡Eres elaleria que canta! ¡En cuenca, sale el color! A un rey de Castañoel, llena todo el ronador A un rey de Castañoel, llena todo el ronador Y nos vamos ambando, palmas, palmas, palmas Y nos vamos ambando, tierra de las flores y de las frutas Ambaso, tierra de flores Pura del sol, bajo tu cielo, no hay cines amores Solo hay canciones del corazón Tus contornos guardas amores, secretos dulces de inspiración Si amantes tierra, amor, no hay que irle igual Si hay nación y querer no existen males Y en esta vida no hay tanta dicha que ha venido en tu corazón Y las mujeres que en ti se unían son amasadas de aroma Y las mujeres que en ti se unían son amasadas de aroma ¡Que viva Yagos! ¡Eso! Hola, 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 hola ¿Dónde están las solteras esta noche? Eso, qué lindo, por acá tenemos a los compañeros del grupo También solteros que están buscando unas solteras por acá Así que algo puede pasar Pero te estabas bañando Pero te estabas bañando Anoche me fui gordente Pero te estabas bañando Y lo que yo quería ver que te lo estabas aborando Y lo que yo quería ver que te lo estabas aborando Anoche te lo pedí, no me lo quisiste dar Ojalá que se te oxide y no lo puedas usar Ojalá que se te oxide y no lo puedas usar Moraré, 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 moraré La tierra del sucu-suc Moraré, moraré, moraré La tierra del sucu-suc En un sillón de Mejurgo yo de ti me enamoré En un sillón de Mejurgo yo de ti me enamoré Todas las mamitas creen que sus hijas son doncellas Todas las mamitas creen que sus hijas son doncellas Cuántas veces habrán visto boca arriba las estrellas Cuántas veces habrán visto boca arriba las estrellas Moraré, moraré, moraré La tierra del sucu-suc Moraré, moraré, moraré La tierra del sucu-suc En un sillón de Mejurgo yo de ti me enamoré En un sillón de Mejurgo yo de ti me enamoré Cómo la cosa, compadre Todas las mujeres tienen En el pecho dos penachos Todas las mujeres tienen ¡Pónganse a ver, amigo! ¡Sí, señor! ¡Llevo! ¡Pónganse a ver, amigo! ¡Pónganse a ver, amigo! ¡Eso! ¡Pónganse a ver, amigo! Todos los hombres tenemos En el pecho la alegría Todos los hombres tenemos En el pecho la alegría Y dos puertas más abajo El cañón de artillería Y dos puertas más abajo El cañón de artillería ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Uy, uy, uy! ¡Santo la fiesta! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Todo el mundo a la pista! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Sí, sí! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡De lado, a lado, a lado, a lado! Y así termina que la luz del sol a la cada día Y el tormento del sol se te vuelve a hacer la niña Y así termina que la luz del sol a la cada día Y el tormento del sol se te vuelve a hacer la niña Si, 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 los hermanos de Andrés Si, 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 los hermanos de Andrés Si, 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 si que regresa bajo mi voluntad, si llevo la esperanza de regresar. Hay agua de cualquier cosa que me acuerdo, pero en la guayosa está mejor. Hay agua de cualquier cosa que me acuerdo, pero en la guayosa está mejor. Hay agua de cualquier cosa que me acuerdo, pero en la guayosa está mejor. Hay agua de cualquier cosa que me acuerdo, pero en la guayosa está mejor. Él escogió mi corazón, es de amor equivocado, escogió mi corazón, es de amor equivocado. Es de amor equivocado, escogió mi corazón, es de amor equivocado. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 los hermanos Méndez! ¡Para la fuerza pública! Chapita derrota, metida en capote, chapita derrota, metida en capote. ¡A corruñadito soñando en su chola! ¡A corruñadito soñando en su chola! ¡Ah, sí! ¡Para los señores policías de esta noche! ¡Eso! ¡Cómo él! ¡Para la policía nacional por allá! ¡Para muchas gracias por estar presentes! Apuesto en su chola, en su compañera, en su pobre vida, su chola querida. Apuesto en su chola, en su compañera, en su pobre vida, su chola querida. A ver con ese grupo más alegre, con ese grupo más bullicioso, arriba las palmas, eso. Esto, vamos a ver cómo es el ánimo de las palmas. Ay, niña, ay, para que vengan los papeles, para que lo vengan los tuyos en esta noche. Pobre corazón, entristecido, pobre corazón, entristecido, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Así, eso, brincando, brincando. Al decirte adiós, yo me despido, al decirte adiós, yo me despido. Pobre el alma, con la vida, con el corazón, entristecido. Pobre el alma, con la vida, con el corazón, aquí jodido, ya no puedo más soportar. Ay, ya no puedo más soportar. Pobre el alma, con la vida, con el corazón, aquí jodido. Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Gracias. Para que lo baile Brian también esta noche. A ver, por ahí está una comedida que le está parando bola a Brian. A ver, por ahí está. Pobre el alma, con la vida, con la vida, con la vida, con la vida. Sabrás que estoy pensando en tu cariño. Pobre el alma, con la vida, con la vida, con la vida, con la vida. Pobre el alma, con la vida, 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 con la vida. No me han abandonado, con el cordal que pide puestas lágrimas, si a la lágrima se muere nuestro amor. Que al recordar que pide puestas lágrimas, si a la lágrima se muere nuestro amor. Que al recordar que pide puestas lágrimas, que ingratitud, amor, como me pagas, nunca pensé que tú me abandonaras. Recordar que a ti puestas lágrimas, si a la lágrima se muere nuestro amor. Recordar que a ti puestas lágrimas, si a la lágrima se muere nuestro amor. Chúpate la plata, hermano. Chúpate la plata, pero no te emborraches. Bueno, ¿cómo es el año para escuchar esta música rockler? A ver, mi amigo, ¿qué me dice usted? ¿Por qué no me dijiste que no me querías? Bueno, luego de... Y vamos a ver cómo se escuchan esas palmas, ¿no es cierto? Con las palmitas. Todas las que en la música alegre estamos con las palmas, porque en Llegos somos bastante alegres. Sí, señor. También para la Policía Nacional, con mucho cariño, por ahí tenemos muchos amigos. Por acá la familia Narváez, ustedes. Todos son nuestras amigas y nuestros amigos. Muchas gracias. Y brindando aquí con ustedes. Sí, señor. Cuando yo recuerdo lo que me hiciste, amor. Mi corazón llora de tanta pena y dolor Cuando yo recuerdo lo que me hiciste, amor Mi corazón llora de tanta pena y dolor Me refiero de haber llevado toda mi vida Un día con mi patrilla la de trocar Pero la vida me dio valor Para seguir yo con mi dolor Así es, y con las palmitas que suenan las palmitas Me pasó llorando para olvidar mi dolor Pero ni mi llanto puede hacer que te olvide Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie ni nadie me quiere Solo mi madre me quiere Solo mi padre me quiere Señor, yo te pido que te olvide Señor, yo te pido que te olvide Dios, yo te pido que tú me lleves de aquí Señor, yo te pido que te olvide Señor, yo te himiento Me paso llorando para no olvidar mi dolor Pero ni mi lanto puede hacer que te olvide Señor yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie ni nadie me quiere a mí Señor yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie ni nadie me quiere a mí Solo mi madre me llorará, solo mi madre me llorará ¡Sí, señor! ¡Y que viva, llagos! ¡Viva! ¡Si no más, que viva la alegría! ¡No, no, no! ¡Eso, vamos ahí! ¡Uuuh! ¡Esa! ¡Ahora te estoy vivo, ahora te estoy vivo! ¡Baila, baila, 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 baila. ¡Ahora te estoy vivo, venga a compartir conmigo Y no para la noche ya quizás cuando me muera Estrecha suavemente tu mano con la mía Y no apuyes tu cuerpo y que está aún cuando me muera Prefiero que me llame a decirme que me quieres Y no haga largo viaje a llorar cuando me muera Regálame una flor y con mucho amor Y que estoy vivo Y no un ramo de flor y que está aún cuando me muera Y esas palmitas, esas palmitas ¡Vamos a ver si nos apateamos! ¡Vamos! 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 Y no una serenata, ya muy tarda y cuando muera Quiero escuchar de ti una palabra alagadora Y no un largo poema, ya muy tarda y cuando muera A la hora de tu vida con cariño, ya que estoy vivo Y no solo recuerdo, ya muy tarda y cuando muera Dedícame un momento y mire que soy, que estoy vivo Y no se saque a daño, ya muy tarda y cuando muera ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Eso! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! Solo quiere recorrer, será el gavilán Solo quiere recorrer, y aunque te acuerdes de mí Aunque llores por mí, malditas quebradas Ya no podrás volver Vamos a ver cómo lo bailan las solteras en esta noche ¡ phenomenon, por favor! Creo que vas a ver lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo ¿Sí, señor? ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mastantela y alegría! De lado a lado, de lado, de lado, de lado ¡Rincando, brincando! ¡En llavos! ¡Y ¡¡¡¡Y ¡¡¡ bookstore!!! Y ¡que viva, llavos!!! ¡Asoo! ¡Eso! Al cortito de amarnos, la llama la invadió Al cortito de amarnos, la llama la invadió Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán Ya no creo que volverán, qué pena que me dio Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán Ya no creo que volverán, qué pena que me dio ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! Los hermanos vendé Para que lo bailen a mi amor de esta noche Marco Járez ¡Eso! Chuta carajo, esta noche de reclame de todos los indianos Con las papillas normales y con todo el público ¡Esa callada la voz alegre! Con las tontitas arriba, las tontitas ¡Eso, eso! Chuta carajo, es de tomar y cariñito Chuta carajo, es de bailar y cariñito Chuta carajo, es de bailar y cariñito Chuta carajo, es de bailar y cariñito Hay chula vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar, es de bailar y cariñito Hay porque yo conozco a otros cariñito Hay que por mí se están muriendo cariñito Hay porque yo conozco a otros cariñito Hay que por mí se están muriendo cariñito ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahí de lado a lado! ¡Dándose los baritos! Hay cuando llega San Pedrito cariñito Hay de amores no se parece cariñito Hay cuando llega San Pedrito cariñito Hay de amores no se parece cariñito Hay con la una y a la noche este cariñito Hay con la otra se amanece cariñito Hay con la una y a la noche este cariñito Hay con la otra se amanece cariñito ¡Y se va! ¡Chuta! ¡Carajo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este es la forma de la manera en Llagos ¿Dónde es el grupo más bullicioso? A ver las mujeres, las mujeres que no se escuchan desde hace rato Mujeres ¡Eso! 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 ¡ la amargura, en la vida no hay calma, enfatando nunca duda, porque en el fondo del alma siempre existe la amargura, adiós dice en la paloma, a separarme de mí, adiós dice en su gemido y para siempre Dios adiós, adiós dice en su gemido y para siempre Dios adiós. Amor imposible, mío, cuán imposible te quiero, siento que me he de morir, medir y me he de volver, solita te hace quedar una ingrata, medir y me he de volver, solita te hace quedar una ingrata. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso, y te dejo, y te dejo de querer, por él hay ingrata, no seas así, que ya mañana no me alceder, por él hay ingrata, no seas así, que ya mañana no me alceder. 25 limones, tiene una rama, 25 limones, tiene una rama, y amanece en 50 y allá, por la mañana, y amanece en 50 y allá, por la mañana. Toma, 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 que te voy a dar, una bollavita verde de mí voy a amar, ahí en la luna y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha viento la gana, a la puesta, a la cocina, que te acompaña tu hermana. ¡Eso, eso! ¡Está bateando, dándose la buenita, dándose la buenita! ¡Con las botitas arriba! Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza, como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza, que no se goza. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gozo mejor que el dueño, qué bonito corre el agua, debajo de los almendros, así corriera mi amor, si no hubiera malas lenguas! ¡Qué bonito corre el agua, debajo de los almendros, así corriera mi amor, si no hubiera malas lenguas! ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Es una alegría en llagos! Esta mi patria linda en Ecuador, tiene de tos, esta mi patria linda en Ecuador, tiene de tos, ríos no que se vaya, sí, señor, y mi nación, más de doscientas millas, sí, señor, amén, en llagos. ¡Claro que sí! ¡Un llagos, en llagos! ¡Un llagos, querido! Y sus mujeres son tan hermosas, que se parecen, niños y rojosas, y sus hombres son bravos, sí, señor, como dicen las orillas, y sus hombres son bravos, sí, señor, como don Guardia. Y sus hombres son tan hermosísimos y bravizos. ¡Viva, llagos! ¡Que viva! ¡Viva! Y que beba también, que se mate, de gusto, que se muera, que se mate una gallina para disfrutar y festejar en esta noche. ¡Viva Chud! ¡Chud, chud, qué bonito! ¡Chud, es una bulla de la gente de Chud! ¡Chud-, chud, chud, chud. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así se baila, Iñagos! ¡Así se baila! ¡Pele, tire la huasca! ¡Pele, tire la huasca! ¡Ya le haciendo mi cuñada! ¡Ya le haciendo mi cuñada! ¡Ya le haciendo mi cuñada! ¡Ya le haciendo! ¡Ya le haciendo bailar! ¡Der a76! ¡Ya le haciendo! ¡Ya le haciendo! ¡Ya m'a el video! ¡Ya le haciendo. ¡Jacka feliz! Changalorita y ahora sí Rando su, viendo la loma Rando su, viendo la loma sal de paz Rando pa, loma sal de paz Rando pa, loma y ahora sí Rando ti, rando guitarra, rando ti Rando guitarra sal de ti Rando tu ñaña sal de ti Rando tu ñaña y ahora sí Y ahora sí, ya me despido Y ahora sí, ya me despido Quedarás en el olvido Quedarás en el olvido Y ahora sí Y con esas palmitas, las palmitas que suenen Bueno, y todo ese grupo más alerga esta noche Bulliciosos Eso Sí, 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 sí Los Hermanos Verdes Vamos a ver Y donde está la duliciosa Chivinito negro, pecho colorado Chivinito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorado Eso te sucede por enamorado Y los chivinitos, y los chivinitos, vamos a ver los chivinitos Eso, eso, eso Y ahora sí, ya me despido Yo de la mujer no me de confiar Yo de la mujer no me de confiar Porque las mujeres saben traicionar, porque las mujeres saben traicionar Chigurito negro, pecho colorado, chigurito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorado, eso te sucede por enamorado Eso, gritarones, ahí vamos, vamos, con bastante alegría de lado a lado De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, dando con los palitos Haciendo la bombita, haciendo la bombita, salvanteando Sí, señor, así se reina en caos Y como se va a los médicos de esta noche Eso, 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 eso La piña madura se sabe pasar La piña madura se sabe pasar La mujer más buena sabe traicionar La mujer más buena sabe traicionar Chigurito negro, pecho colorado Chigurito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorado Eso te sucede por enamorado Así, eso A ver, caballeros, chifreadores, un chifrido Camitas, bulliciosas ¡Hero, cojo, 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 cojo! Sí, así, lo gusta Eso Un lado caliente Aquí viene el toro barro Eso, 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 eso Eso, 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 eso Cuidado con el cacho del toro Cuidado con el cacho del toro Eso, guado En el rancho, mi chola querido, esperando estará y regreso Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan agresos Oh, le toro, sí señor, oh, le toro, sí señor Oh, le toro, sí señor, oh, le toro, sí señor Así, esto, saltando, saltando con tanta alegría La familia de Armaez Así se bailan los llavos, así se bailan Eso, 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 eso Y esto se acaba, muchas gracias Sí señor En el rancho, mi chola querida, esperando estará y regreso En el rancho, mi chola querida, esperando estará y regreso Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan agresos Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan agresos Oh, le toro, sí señor, oh, le toro, sí señor Oh, le toro, sí señor, oh, le toro, sí señor Muchas gracias Gracias, hasta pronto Muy buenas noches Hasta una próxima oportunidad, gracias Y a Marquito Fares, por favor, un saludo también para Marco Fares Nuestro compañero y colega de las tablas A ver si se viene al escenario para despedir la programación Ah, por acá está Muchas gracias Carlitos Producciones Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía Mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará comandando tu fiesta Producciones Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía Mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará comandando tu fiesta Calist Tales задá e delonghouse Tenemos助 en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Tenemos queandel sin audio Comprimpacto en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Gracias por ver el video.